Vamos a terminar este bloque con la historia de una familia hondureña que logró reunirse con su bebé después de 52 días de ser deseparados en la frontera sur de Estados Unidos. Veamos. Javier esperó lo que para él fueron 55 interminables días para darle este emotivo abrazo a su hijo, uno que a veces pensó jamás le volvería a dar. Cuando me entregué en el puente me dijeron que el presidente ya había cambiado las leyes y que iba a ser separado y me lo quitaron a la fuerza. Este padre hondureño cruzó la frontera ilegalmente junto a su hijo de cuatro años para pedir asilo en Estados Unidos, pero vivió lo que dice fue el peor día de su vida debido a la ahora descartada política implementada hace varios meses por el gobierno de Donald Trump, cuyo efecto fue separar familias en la frontera. Fue duro, yo les lloré, me les hinqué, les supliqué, no me lo quisieron dar y les pedí a Dios que me diera fuerza para seguir adelante. Y en medio de esa angustia escuchó lo que dice ningún padre debería soportar. El que me lo quitó me dijo que una familia de aquí, de Estados Unidos, me iba a adoptar el niño y que yo posiblemente no lo volví a ver. Pero le pedí a Dios, me linqué y Dios me dio la fuerza para seguir adelante. Y aquí estoy ya conmigo. Desgarradoras historias como esta se han vuelto común en los últimos días, mientras el gobierno federal busca cumplir con una orden judicial que le dio hasta el martes pasado para reunificar a niños menores de cinco años con sus padres y hasta el 26 de este mes para aquellos mayores de cinco años. Y aquí estoy ya conmigo.